Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que, cuestionado por lo que pasó en Guerrero, por toda la polémica en redes sociales, el beso a la niña se volvió viral en el mundo. El presidente dándole una vez el beso a la niña en Guerrero, en Ometepec. Ya salió el papá de la niña a decir que él la llevó y que la niña estaba feliz de que el presidente le diera un beso. Una niña de cuatro años. Pero esta mañana el presidente ha cuestionado, oiga, presidente, ¿se va a hacer la prueba del coronavirus si es necesario? Así lo respondió. Cuando me lo indique, ¿es necesario que me lo hagan? No, no. A ver, no, pero explícalo, porque así, si no... Hace aproximadamente diez días y esto empezó a partir de que Estados Unidos anunció el incremento de sus medidas de restricción, creció esta idea, todo mundo tiene que hacerse la prueba. Y entró una idea completamente carente de sentido técnico, de que México tiene pocos casos porque no hace pruebas. No tiene sentido. Así no funciona la vigilancia epidemiológica y así no funciona la atención de la salud. Lo que hemos explicado repetidamente es esta prueba no es una prueba para uso clínico. Una persona que tenga los síntomas, que tenga la enfermedad, no sirve de nada saber si es positivo o negativo. ¿Por qué razón? Porque la atención médica de una persona con COVID, la enfermedad que produce el nuevo coronavirus, es exactamente igual, se sepa que tiene o que no tiene el virus. Bueno, el presidente esta mañana insiste nuevamente que sus adversarios, entre los que incluyó a políticos, a medios de comunicación, empresarios y grupos que están muy enojados con las acciones que su gobierno está tomando en contra de la corrupción, dijo el presidente, están tomando el tema del coronavirus para tratar de golpear a su gobierno y responsabilizarlo a él de lo que salga mal. Porque si hace falta, entonces yo me hago la prueba del coronavirus. Hago lo que me indiquen los médicos, los responsables. Entonces, tomamos la decisión de dejar este asunto de salud pública en manos de técnicos, de médicos, de científicos, porque si se deja en manos de políticos y de politiqueros, que es lo peor, entonces, se altera todo. Esa es otra epidemia que tiene que ver con los intereses creados, con quienes no nos ven con buenos ojos y aprovechan todo para echarnos la culpa. El subsecretario de salud, Hugo López-Gatell, dijo que la fuerza del presidente es moral y no una fuerza de contagio, pero fue más allá. El subsecretario dijo que de plano estaría muy bien que el presidente López Obrador se contagiara de coronavirus para que generara anticuerpos. El primero es que es una persona, y como persona hay que respetarle, igual a que a todos y todas, sus derechos de privacidad. Nadie tiene por qué estar acosando al señor licenciado Andrés Manuel López Obrador como persona. Esa es su privacidad y también él tiene todo ese derecho, aunque sea una figura pública. Segundo, hay una connotación también técnica, va un poco más allá de lo médico, pero es parte de la salud pública, que es cuidar al jefe del Estado, igual que otro personal estratégico. Y eso también es responsabilidad nuestra, pero los mecanismos no son el andar haciendo recomendaciones generales para que aterricen en el presidente. Casi sería mejor que padeciera coronavirus, porque lo más probable es que él, en lo individual, como la mayoría de las personas, se va a recuperar espontáneamente y va a quedar inmune. Y entonces ya nadie tendría esta inquietud sobre él. La fuerza del presidente es moral, no es una fuerza de contagio. En términos de una persona, un individuo que pudiera contagiar a otros, el presidente tiene la misma probabilidad de contagiar que tiene usted o que tengo yo. Y usted también hace recorridos, giras y está en la sociedad. El presidente no es una fuerza de contagio. Entonces no, no tiene por qué ser la persona que contagie a las masas. O al revés, o al revés, como lo dije antes, o al revés. Así es. Pues sí, así se dijo en la matutina de hoy.